...esa grande labor que hacen los diferentes equipos de investigación de esta facultad y vamos a conocer a otro de ellos, al grupo de investigación de Bileo, Tecnología Industrial y Medioambiental. Un área de desarrollo, de investigación que realizan todos los profesionales, profesores de química de la Universidad de Burgos. Vamos a hablar con uno de ellos, precisamente, Victorino Díez. Buenas, ¿qué tal? Bueno, acércanos en qué, o mejor dicho, cómo es vuestro trabajo, acércanos a esa labor que realizáis. Bien, como bien has dicho, el grupo de investigación es en biotecnología industrial en general y un apartado está dedicado a la biotecnología medioambiental. La parte de biotecnología medioambiental, pues estamos trabajando principalmente con bioresiduos y con aguas residuales. Y el proyecto por el que nos conocéis y por el que nos habéis invitado es un proyecto de tratamiento de aguas residuales que estamos realizando en el marco de una convocatoria europea, la convocatoria LIFE. Y la estamos realizando en colaboración con dos empresas de Burgos, bien conocidas, Eurofreetz, donde estamos trabajando ahora mismo en un prototipo, en PepsiCo. Y luego tenemos también en el consorcio del proyecto a la Federación de Industrias de Alimentación y Bebida y a un centro tecnológico, CETAQUA, vinculado a Aguas de Barcelona, también conocido. Y bueno, pues nuestro proyecto está orientado a tratar aguas residuales complejas, a tratar aguas residuales que generalmente no se tratan mediante procesos biotecnológicos, que se tratan mediante procesos físico-químicos y que, bueno, pues en algún momento pensamos que esos procesos físico-químicos tenían algunas limitaciones y que, por el contrario, los procesos biotecnológicos tenían algo que aportar. Los procesos biotecnológicos podían aportar valor a lo que en principio era un desecho. Los procesos biotecnológicos nos permitían obtener energía de un desperdicio y a la vez los procesos biotecnológicos nos permitían evitar la generación de otros residuos, de residuos de depuración. Es decir, vuestro objetivo es, con una nueva tecnología, tratar aguas residuales. Actualmente lo estáis haciendo en una planta Pilauto, en la empresa Eurofritz. ¿Cómo están siendo esos resultados? Pues los resultados, acaba de comenzar la planta a escala prototipo. Y los resultados, pues la verdad es que al principio nos sorprendieron, nos sorprendieron porque pensábamos que íbamos a necesitar más energía, gastar más dinero en mantenimiento de lo que al final vamos a necesitar. Y los resultados todavía tienen, yo creo que, largo recorrido. Y confiamos que si todo sigue como ha comenzado, pues confirmemos que la tecnología es competitiva, que es viable técnica, es viable económicamente y que es competitiva con otras tecnologías que se encuentran en el mercado. Es una parte muy importante para nosotros. O sea, no solo se trata de hacer una investigación, sino se trata de obtener un producto, un producto que podamos poner en el mercado. Las empresas lo que nos demandan no es un estudio. Las empresas lo que demandan es una solución. Y concretamente las empresas del sector del agua quieren que esas soluciones en una alternativa a las que ya hay, quieren que esas soluciones en algo mejoren otras alternativas que se encuentran consolidadas. Entonces, en este sentido, nuestro objetivo es conseguir el mismo nivel de tratamiento, pero además obtener energía del agua residual, obtener energía de la grasa y que el balance entre lo que nos cuesta y la energía que obtenemos sea atractivo. ¿Por qué decidisteis poner en marcha este proyecto? Has comentado esa demanda que tenían las empresas. Sí, nos planteamos que el problema era, a la hora de tratar el agua residual, el problema era la grasa. El problema era que la grasa tenía un potencial energético muy alto, pero por algún motivo no se estaba utilizando para el tratamiento anaerobio, no se estaba utilizando para la producción de biogás en el tratamiento del agua residual. Conocíamos los problemas que generaba y pensábamos que tenía alguna solución. Pensábamos que había que introducir algún cambio en los procesos convencionales para poder aprovechar esa grasa que se encontraba en el agua. Y empezamos a probar membranas, membranas que lo que hacían era, lo que hacen es ultrafiltrar el agua y de esa manera evitábamos los problemas de la tecnología convencional. Cuando todo esto lo empezamos era una apuesta y no sabíamos qué recorrido iba a tener. Esto lo empezamos por el año 2008. Los resultados fueron positivos y fuimos consiguiendo más confianza por parte de las empresas, más confianza por parte de otras instituciones que han apoyado el proyecto. Y en este momento se trata de construir, de tener un prototipo de demostración que podamos utilizar ahora en las empresas que son socias del proyecto, pero más adelante llevárnosle, se puede cargar en cualquier camión, y llevarle a cualquier empresa que tenga interés en probar en condiciones reales la capacidad de esta tecnología en condiciones reales. Bueno, pues hemos visto y hemos comprobado en este caso la investigación aplicándolo, esa nueva tecnología para tratar aguas residuales. Victorino, gracias de verdad por habernos acompañado. Muchas gracias. Y contigo nos despedimos ya de este especial 8 Magazine desde la Universidad de Ciencia. Yo los espero el lunes con nuestro programa de salud Cita Previa desde el Plato. Gracias por acompañarnos y que pasen muy buen fin de semana. Chao.